Desde la Delegación de Empleo abrimos el plazo para la inscripción a cuatro cursos de formación para todo el colectivo desempleado de Alcalá de Guadaira, pero con prioridad para zonas heracis. Son zonas vulnerables de Alcalá de Guadaira, como son la zona del Castillo, Barriada de la Liebre, Ravesa, Zona Norte. En estos cursos queremos dar una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de Alcalá de Guadaira y una mejora de su perfil para la empleabilidad. Y ofreciendo una igualdad de oportunidades para todo este colectivo. Nace esta necesidad de un estudio que se hace a pie de calle a todos los alcalareños en todas estas zonas vulnerables donde se ve la necesidad de aumentar su perfil formativo. Estos cursos vienen financiados por los fondos FEDER en un 80% y en un 20% por fondos municipales. Cursos y servicios para el empleo, son unos talleres de activación para el empleo, competencias clave de nivel 2 para certificado de profesionalidad, auxiliar de comercio y otro curso más pequeño y donde se busca disminuir la brecha digital, que son los trámites con la administración a través del teléfono móvil y navegación segura con el teléfono. Todos estos cursos tienen como fecha de inscripción el 30 de diciembre. El inicio de los cursos será para el 15 de enero. Con todos estos cursos queremos poner las medidas necesarias para fomentar el empleo en Alcalá de Guadaira y mejorar la cualificación y la reducción de la brecha digital de todos estos colectivos. Alcalá de Guadaira